reflex 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 hoy solo voy a hablar de reflex si os lo debía hicimos un vídeo no hace mucho hablando de qué cámara comprar aquí en el 2020 y bueno pues será un vídeo que estaba pensado solo para las cámaras sin espejo y bueno mucho de los usuarios y con toda la razón del mundo me decíais que me ha pasado la reflex que se me había comido y no ni muchísimo menos la reflex sigue existiendo dejaba aquí encima de la mesa una representación no están todas pero son bastantes ya de las o están muy bien representadas de lo que puede haber en el mercado y que desde luego bueno pues sigue siendo un nutrido grupo de personas y de ahí viene que algunos me lo echarais en cara insisto con toda la razón del mundo y si es cierto que bueno el mundo de las sin espejo ha acaparado y bueno sabéis que soy aparte fiel defensor pero eso no quiere decir que el sistema de reflex tradicional espejo o cámara tradicional toda la vida no tenga hueco el mercado que por supuesto lo tiene más o menos me lo preguntáis muchas veces qué porcentajes podemos estar hablando yo creo que es muy acertado decir que el 70% de las cámaras que vendemos y que vosotros compráis son sin espejo y hay un 30% que son con espejo y bueno depende un poco el concepto o en digamos el tipo de cámara dentro o el segmento mejor dicho de cámara que estemos viendo y para el usuario en el cual vaya dirigida pues yo creo que tiene más sentido quizá un sistema u otro por empezar por algún lado sin duda alguna la que quizá más difícil lo tienen salvo por el precio son la gama más básica es decir es cierto que la manera que ha tenido contraatacar nico ni canon que como veréis son las protagonistas prácticamente del vídeo de hoy son muchas las que tienen el mercado todavía bueno no nos podríamos olvidar de ventas destaca uno que ahora cuando lleguemos a su segmento hablaremos también de ella y en cualquier caso son los tres fabricantes que bueno pues de alguna manera siguen apostando por el espejo y que bueno sigue entiendo una gama más que potente no y con muchísimas opciones no os decía que estas dos principales o marcas y estas cámaras más básicas dentro de estas marcas como puede ser la el 2000 de que sería un poco la más básica de todas las que hay cámara que no llega ni a los 400 euros que viene con un 18 55 y que bueno pues una manera bastante buena de poder competir y tener un producto sumamente interesante para aquellos que quieran aprender la fotografía pues con una cámara tradicional y que pueda estar bien la forma que tiene competir quizá canon con este tipo de cámaras sin espejo en este concepto es por el precio no estamos hablando un primer precio fantástico y qué bueno pues ya de alguna manera tenemos una posibilidad de poder hacer fotografías con digamos que comprendiendo bien los conceptos básicos velocidad diafragma ISO y qué bueno que para aprender insisto que pueda ser ideal inmediatamente superior en el caso de canon tendríamos ser 250 es una de las que no tengo aquí pero si la 3500 que son las que están en torno ya no llegan a los 500 euros 450 euros con un objetivo básico y bueno pues son cámaras que tienen un poquito más de prestaciones sobre todo en cuanto a que sensor y el procesador es un poco más moderno encontramos una cámara pues más ágil en todos los sentidos aquí ya sí que empiezan a competir con cámaras sin espejo y bueno pues quizás donde lo tienen un poco más complicado porque bueno la aficionado ya pues cada día buscando sobre todo también por tamaño un producto más pequeño pero bueno ahí están y son opciones realmente interesante en el caso de nikon hay una serie 5000 a 5600 sigue vendiendo una cámara que bueno 700 euros quizás tiene menos sentido ya en el caso de canon nos encontramos nada de esto porque saltan directamente a las que están en torno a los 1000 euros ahí destacan dos cámaras fundamentalmente eos 90 de nikon de 7500 en el caso la 90 de que os puedo decir que es una de las mejores reflex jamás construida dentro de este concepto de cámara canon eos de dos cifras esto viene un poco pues a seguir la línea de su día eos 30 40 50 60 70 80 y 90 y está 90 desde luego es una cámara fantástica ya os hable de ella no pienso profundizar en ninguna de las que os habla simplemente es un repaso de lo que pueda ver y lo que pueda significar este tipo de cámaras y si en aquel vídeo que habla de la sin espejo alguno me recordáis que como un nombre a la 90 de y es cierto no estábamos hablando de con espejo hoy sí y esta 90 de es una de las cámaras que mayor acogida ha tenido en el mercado y que más número de venta estamos teniendo decir una cámara muy completa que tiene un sistema de enfoque realmente rápido que en muchas cosas incluso supera a su hermana mayor a esa 7 de ese siguiente salto que ahora os hablaré y en cualquier caso es una cámara que se ha comido y que bueno pues el mercado de muchísimos fotógrafos avanzados medios que para donde va un poco el producto y que bueno pues quería tenía una serie de ópticas de canon y que quieren seguir trabajando con este tipo de concepto de cámaras que está muy bien yo creo que aquí está que es clara vencedora no dentro de este concepto de cámaras de mil euros para los usuarios de nikon está a 7500 que está muy bien es muy correcta pero quizá yo me quedaría quizá con esta 90 de si tenemos la gama está de a psc porque hasta aquí son cámaras todas las que están por aquí hacia mi derecha son todas cámaras de formato sensor a psc e incluso en este sensor en estos tipos de sensores tamaño sensor seguimos encontrándonos cámaras pro cámaras profesionales como están y con de 500 y la 7 de que es una de las que no podido poner porque no tenía en este momento y que de alguna manera sí que es un concepto en escaso de las 7 de os decía hace un momentito quizá la 90 de ha sido capaz de fagocitar pues la venta de la 7 de porque en características y prestaciones en algunos casos quizá no tanto por la solidez de cámara pero sí por todo lo demás en cuanto a prestaciones sensor mucho más moderno etcétera 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 la 90 de está un punto muy muy mejor digamos que lo que lo pueda ser la 7 de mar 2 y en el caso de la nikon de 500 pues bueno es el producto que tiene nikon una cámara fantástica que tiene una velocidad de enfoque realmente increíble que bueno para cierto tipo de fotografía que la psc sigue siendo un sensor incluso foto de naturaleza también se utiliza mucho en fotografía deportiva podría ser un producto realmente interesante perdón luego está el mundo de las full frame que ya son todas las que tengo hacia acá en el caso de éstas pues nos encontramos siempre en un producto que bueno pues mucho de vosotros me preguntáis no me compro una psc tipo 90 de hoy el salto a la 6 de aquí un poco depende lo que hagáis es decir ya sabéis que también es muy consolidada mi opinión alrededor de los tamaños de sensor y lo que pueda significar saltar no saltar una psc a una full frame insisto muchas veces con una psc más que suficiente pero bueno aquellos que queráis tener ese plus ese sensor más grande y tener cierto tipo de ventajas en ese sentido pues la aparición de 6 de también de 750 de incluso por aquí había todavía el 610 en el caso de la de 610 de nikon la gran ventaja que bueno hay unidades por 800 y pico euros quizás sea la cámara si full frame más barata que pueda ver el mercado modelo antiguo entre comillas pero que bueno es totalmente nuevo y da un precio excelente no ya en el caso de las más digamos tipo 750 o 6 de ella estamos hablando unos 1300 euros y qué bueno que son cámaras que realmente es un poquito más con respecto a las a psc y si tendríamos esa ventaja pero quizá en éstas y ya en torno a los 1500 nos tendríamos que gastar un poco más no son mil no 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 son 1800 efectivamente es un punto quizá por encima pero esta venta es cada uno más dos estás un poco lo que os he dicho en muchas ocasiones y lo sigo manteniendo que es una de las mejores cámaras reflex del mercado es decir tiene unas prestaciones realmente increíbles tiene una gama óptica de objetivos pentas son inmaculados en cuanto a calidad da un rendimiento muy bueno y sí que es cierto que es una marca bueno pues un poco es la única de hecho que todavía no tiene ningún producto sin espejo decide sabéis que fue absorbida hacía muchísimos años por rico si esta gama pentas pues bueno de luego es un producto magnífico fantástico pero que digamos tiene un público muy concreto y muy usuario muy de penta pero que realmente es una cámara que insisto que para mí por lo menos a nivel de prestaciones y lo hemos hablado en alguna ocasión en el foro en el blog incluso en algunos otros sitios que bueno que en cualquier caso es una cámara que hay que tener muy en cuenta porque en relación calidad precio es cierto que está por encima de los 1300 1400 euros que pueda estar las soluciones que tenemos en nikon on canon pero que luego está fantásticamente bien y bueno pues habría que meter la casilla hasta el siguiente eslabón no el que tenemos en el siguiente eslabón pues bueno las cámaras profesionales una de 25 de una cámara en la cual en el caso de esta es la mar 4 una cámara en la cual ya sabéis que me encontrado en muchísimas situaciones en las cuales os he dicho que es una cámara que aporta fiabilidad para mí es una de las que más utilizo y que luego siempre la seguridad con la que te aporta una cámara de este tipo que creo que es un poco lo que ocurre y es donde realmente las reflex de toda la vida estas cámaras con espejo donde mejor se siguen defendiendo en esos segmentos más profesionales usuarios de nikon con su un icon de 850 en el caso de ésta pues se encuentran pues igual que puede ser yo con la canon pues muy seguros a la hora de fotografías cámaras que siempre denotan pues esa tranquilidad de tener una cosa o una cámara en la mano con la cual vamos a conseguir la foto que queremos y que bueno pues incluso muchas veces el ruido este pues como que mola no es el ruido del espejo que sube y baja y que de alguna manera esa obturación pues puede estar ahí no es cierto que estas cámaras pues ya tienen un cuerpo y una manera de cogerse que insisto que puede transmitir mucha seguridad tranquilidad y que bueno pues para los usuarios profesionales a veces pues te encuentras con que van buscando independientemente que puedas tener otros equipos incluso sin espejo de otro fabricante pero quieras tener tus equipos tradicionales y de donde realmente creo y lo dicho yo lo explica muchas veces que en este segmento más profesional es quizá donde mejor y más se ven este tipo de cámaras todavía porque donde realmente el profesional puede experimentar pero poco a poco y sigue queriendo y también aprovechando toda la gama de ópticas que pueda tener y algo parecido pues bueno que os quiero contar de nikon de 5 en el caso de la eos 1 la recién evolucionada y recién aparecida 1 de x mar 3 que bueno pues son cámaras en el eslabón es un poco la tope de gama quizá la 1 de x os lo dicho y lo mantengo que sea la cámara más completa jamás construida es una cámara fantástica con unas prestaciones increíbles también a un precio considerable pero que bueno que en cualquier caso si vamos buscando la máxima calidad pues podamos encontrarla en cámaras de este tipo no un concepto más ahí que han querido hacer realmente interesante y que bueno ya en su día os hablé y no voy a entrar como decía a hablar de ninguna de ellas y de una manera particular pero si un poco este repaso y bueno pues es un poco lo que os quería decir en el vídeo de hoy que por supuesto fotografiarte no se olvida de las cámaras reflex para nosotros significa aún unas ventas importantes por supuesto y sobre todo el dar satisfacción que es un poco lo que siempre más busco y provoco a nuestros clientes y bueno pues siempre digo lo mismo no decir aquí el usuario que se encuentra contento y feliz con su cámara de toda la vida con su cámara reflex con su sistema de canon nikon insisto los mayores percusores de que esto siga existiendo en el mercado sin olvidarnos de los ventas de los ventas ceros estos que que siguen teniendo en ventas su gran aliada pero cualquier caso estas tres marcas son las que realmente siguen teniendo un poco este tipo de arraigo no fotográfico y que lo que os decía decir si tú te encuentras cómodo utilizando este tipo de cámara y las cámaras incluso aportan todas las tecnologías y todas las características como os decía en la caso 90 del caso la 90 de estamos hablando una cámara que incorpora una serie de características que le hacen ser muy buena y que tiene características de tecnología de última generación pues no es necesario pasar a legal sin espejo mientras que tengamos posibilidad de comprar o seguir comprando esto es cierto que cada día soy menos es cierto que cada día quizás los propios fabricantes vemos cómo se vuelcan más sobre todo en icónica no se les ha visto rápidamente esto en los sistemas sin espejo de ahí viene un poco toda la aparición de canon y os r como tengo por aquí atrás o las ni con z y que bueno pues van a seguir un poco esa proyección eso está claro pero yo creo que van a seguir manteniendo esto y durante tiempo decir que no vamos a tener o no vamos a encontrarnos que de aquí a mañana esto vaya a desaparecer ni muchísimo menos quizá más complicada las tiene la gama está más sencillota pero qué bueno que también por precio pues se puede seguir compitiendo que es lo que están haciendo así que insisto aquí cada uno no lo importante siempre lo digo también no son las flechas sino el indio consiste en que tener un producto que pueda hacer fotografía y que te encuentres cómodo y que bueno pues no hay cámara mala sino que el usuario cada uno pues va buscando unas características y unas y unas necesidades que nosotros intentamos simplemente en muchas ocasiones aclarar y clarificar con vosotros a través de nuestro foro o incluso por cualquier tipo de comentario pues intentamos aclarar las dudas así que nada más fotografía autas no me olvido de la refri ni muchísimo menos si os ha gustado el vídeo como siempre os pido ese like que lo podáis compartir en vuestras redes sociales con vuestros amigos y que por supuesto no se os olviden seguirnos en alguna de las nuestras para estar al tanto de todas las novedades y actividades y vídeos y cosas que vamos sacando a través de este canal y nada si no estáis suscritos a este canal de youtube pues ahora que estamos de medio aniversario y ya somos 40 mil por aquí con 5 millones de reproducciones hacerlo desde ya en esta campanita que aparece por aquí abajo y así estaréis al tanto de muchas de las novedades por no decir todas que salen al mercado y muchos de los análisis que hacemos de lo que pueda ser mejor o peor para vuestro uso y vuestra afición fotográfica lo dicho fotografía autas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos y y y y y y y y